Enfermo por los juegos es posible gracias al apoyo de mis patrocinadores. Red Queen Games. Conoce su amplio catálogo de wargames de miniaturas y juegos de mesa en redqueen.mx Hola que tal, soy el enfermo y el día de hoy voy a contestar el tag del próximo turno. En el canal de Dicharacheros, donde se encuentra mi querido amigo Vinny, me etiquetaron en el tag del próximo turno, que es un tag que generaron unos creadores de contenidos del canal del próximo turno acerca de la cuestión de juegos de mesa y demás, y pues bueno, vengo a contestarlo respondiendo a la invitación, pero voy a tratar de darle un twist, no solamente hablar de juegos de mesa, sino también un poquito acerca de los wargames, que es en lo que estoy más metido. Así que vamos a empezar. Próximo juego de mesa a comprar. Pues bueno, esto más bien definitivamente va a ser wargame. Juegos de mesa casi no he comprado últimamente, salvo algunos kickstarters, cosas por el estilo. El siguiente que voy a comprar es el Dystopian Wars de Warcradle Studios, porque son naves steampunk en un mundo distópico, así que obviamente quiero ese. Ese ya es un hecho, ya está comprometido. De hecho, probablemente para cuando estén viendo este video, ya lo tenga yo en las manos. ¿Rule que te gusta o te gustaría tener en un juego temático? Bueno, a mí me viene aquí a la mente, si a lo mejor son de estos juegos de mesa donde puedes elegir un personaje, creo que uno de mis favoritos siempre ha sido un enano guerrero. Pero pensando en Warhammer 40,000, que es uno de mis principales juegos, yo creo que definitivamente me iría por Asik Ariman, el hechicero supremo de los mil hijos. Tiene unos poderes tremendos, una armadura mamonsísima. Yo me iría definitivamente por ser Asik Ariman. Oferta más económica que he aprovechado. Pues yo creo que como muchos, caí cuando en Amazon estuvo en oferta el Seafall. Ese que es un juegote que ya hice un unboxing cuando hice mi video de la vergüenza. Pero estaba en 170 pesos o algo así. Realmente, simplemente por el precio por kilo. O sea, no creo que ni el envío costara lo que valió el juego. La verdad, sí fue una oferta que muchos aprovechamos y algún día jugaré el juego. Pero por lo menos ahí lo tengo haciendo bulto. En términos de Wargames, pues igual he caído en Amazon. Definitivamente es donde luego puedo encontrar unas ofertas escandalosas. Y creo que la más reciente y que estuvo bastante buena fueron unos Imperial Royal Guards, los guardias del emperador Palpatine de Star Wars Legion. Que me habrán costado como 400 pesos o una cosa así. Que igual dije, no estoy jugando mucho Legion, pero no soy de piedra. Xenofobia en los juegos de mesa. No sé exactamente a qué se puede ir esto. No sé en qué plano lo estén contemplando. Si es en cuanto a la representación de distintos rasgos étnicos. Pues yo creo que depende del juego. O sea, yo he visto juegos de Oriente Medio. O sea, que la temática es oriental y son personajes orientales. Si son europeos, europeos. En fin, no creo que haya xenofobia en ese sentido. En el diseño de los juegos, pues tampoco lo siento tanto así. O sea, hay juegos de temática de cualquier lugar del mundo. Hay muchos juegos que son de culturas americanas, de culturas orientales, del Medio Oriente. De cualquier lado. No tampoco veo yo algo así. En el entorno de diseñadores de juegos, quién sabe, ¿no? Donde creo que sí hay algo que se puede notar bastante. Más bien es en las comunidades de Wargamers. Porque hace no mucho, me parece que fue el año pasado. Hubieron varios escándalos sobre un creador de contenidos. O líder de comunidad, me parece. De Warhammer 40.000. Que se expresaba acerca de este... No sé si YouTube me vaya a bloquear. Así que mejor cuido las palabras. Gente de raza afroamericana, ¿no? Respecto a las comunidades de juego. Cosas por el estilo. Así que eso, por ejemplo, fue un caso que fue muy notado. Y evidentemente muchos en la comunidad no solo lo criticaron. Incluso llegó a oídos de Bates Workshop, me parece. Creo que esto fue algo que se sancionó. O bueno, denunciaron a esta persona. Que obviamente no tenía ninguna relación con la empresa. Vaya, hicieron un comunicado buscando que se mantuviera un ambiente de cordialidad. Que a final de cuentas, esto se trataba de estar todos unidos. Que no se podía permitir ese tipo de comentarios. Y alguien relacionado, aunque no fuera directamente con la marca. Pero alguien que tuviera un cierto peso en la comunidad. Entonces eso es lo único que me viene en cuanto a la xenofobia en el mundo de los juegos. Ahora, si pensamos en los wargames. En una actitud xenofóbica. No podemos irnos más lejos de nuevo. El citado Warhammer 40.000. Donde todo lo que no sea humano, debe ser exterminado. Así que obviamente yo estoy en contra de esa xenofobia. ¿Ilustración que más te guste en un juego de mesa? Híjole, esta está complicada. Hay muchos juegos que tienen un arte muy bonito. Creo que de los juegos de mesa que tengo, podría decir dos. El arte de Esplendor, por ejemplo. Es un arte que se me hace muy bello. Las ilustraciones creo que tienen una calidad muy buena. Un ilustrador mexicano, Iván Escalante. Con el que he platicado recientemente y hablé de su juego. Chéquenle aquí. Me gusta muchísimo su trabajo. Tengo varios juegos de él porque me gusta mucho su estilo de ilustración. Y yéndonos al mundo de los Wargames, de nuevo no puedo negar la cruz de mi parroquia. El arte de los libros de Warhammer 40.000 es una belleza. Entonces, pues creo que ahí tengo mi opción. ¿Mejor juego en relación calidad-precio? No lo sé. Realmente esto es algo que es muy subjetivo. No puede haber, desde mi punto de vista, un juego que sea el mejor. No importa que sea muy caro, no importa que sea muy barato. Si me dices cuál trae más componentes en relación al precio, pues podría hacerse. Pero pues muchas veces es qué tanto te diviertes. Yo, por ejemplo, me divertí una barbaridad con mi Grandal Muti, que es un juego viejísimo y que en su momento habrá costado 200, 300 pesos. Y me dio muchísimo tiempo de diversión. Lo mismo que un Bonanza, por ejemplo. Así que ese no es un valor que se le pueda poner, creo yo, a un juego de mesa. Calidad, diversión por precio. No lo creo así. En cuanto a los Wargames, también creo que es muy subjetivo la calidad con el precio. Porque pues no nada más te vas a ir por la calidad de los monos tal cual, sino te vas a ir al sistema de juego. Y lo que sí es una realidad es que hay una enorme brecha entre los costos de un juego u otro. Pero si tuviera nada más que ponerle así, costo de la caja de miniaturas, costo de la miniatura en relación a la calidad que tienen, creo que definitivamente las de Corvus Belli Infinity son de las mejores que he tenido en las manos. Y la verdad, sus precios son mucho más accesibles que otras marcas. ¿Odias algún juego de mesa? Pues no, así la verdad que digas tú, lo odio, lo aborrezco. Creo que no me he encontrado con un juego así. Sí puede haber muchos que no he disfrutado, que no me gustan. Pero al grado de decir lo odio y no me lo pongan enfrente o vomito, no, creo que no he llegado a ese punto. Un juego que prefieras no jugar. Creo que con los que más he tenido problemas han sido con juegos de roles. Por ejemplo, el Avalon o el Coop. Que si bien son divertidos, realmente para que la experiencia, a mi gusto, valga la pena, tienes que jugar con gente que en serio se meta en el papel y se comprometa a hacer una interpretación. Y si no es así, para mí el juego es bastante aburrido. Se me hace tedioso. Entonces, si no es con un grupo de juego que realmente esté comprometido, no me late en ese tipo de juegos. Y en cuanto a los Wargames, pues no, insisto, hasta el momento no me he encontrado con uno que diga ¡Ay, este no quiero volverlo a jugar, muchas gracias! No, hasta el momento todos los que he comprado o los que he probado me he divertido bastante y lo han podido ver en mis colecciones crecientes. ¿Reglas mejor redactadas que hayas leído? Aquí la pregunta creo que es ambigua. O sea, la redacción, pues más bien yo no me fijo si hay errores o no. A lo mejor lo que podría decir las más claras que haya leído, pero es que en los juegos de mesa, pues la mayoría son muy directas. No hay demasiado problema. En algunas puede ser que haya complicaciones, pero en general no he tenido yo problemas con los juegos de mesa. Por lo menos que me salte la redacción. Así que podría decir que ninguno. En cuanto a los wargames, de nuevo, hablar de la redacción de las reglas es un libro completo. Es obvio que se van a ir erratas o cosas así. Pero lo que sí puedo hablar a lo mejor es de la simplicidad o qué tan bien explicadas están. Y creo que hasta el momento de las que menos problemas me han dado para entender y jugar sin estarme refiriendo mucho a los manuales, creo que podría decir que ha sido Star Wars Legion. Aunque también tengo que decir que después de haber leído el reglamento Warhammer 40.000, que es un mamotreto de este tamaño junto con muchos otros libros, cualquier otro se te hace más fácil. Número ideal de jugadores. Para juegos de mesa yo creo que 4 es el número mágico, porque se puede dar mucha interacción, pueden pasar muchas cosas. Los turnos, pues yo creo que se pueden ir más o menos relativamente rápido, pero sobre todo el juego fluye mucho. O bueno, cuando se trata de juegos muy complicados, a lo mejor demasiado elaborados, igual con 4 puedes hacer muchas cosas. Dividirte trabajo cuando son cooperativos, combatir entre ustedes y demás. Creo que 4 en un juego de mesa es para mí el número ideal. En términos de wargames de miniaturas, definitivamente 2. Si bien hay algunos sistemas de juego que tienen variantes donde puedes meter muchos jugadores, por ejemplo Kill Team, alguna vez tú una partida de 4, no es lo mismo que aventarte una partida 1 a 1, porque obviamente la intensidad y la emoción que puede haber ahí es buenísima. Y si hay más de 2 jugadores involucrados, de repente los turnos pueden ser eternos, pueden cargarse 2 contra 1 o se puede hacer un desmadre. Para mí la verdad un wargame es 1 a 1 y se la pasa 1 a todo. Y por último, opinión del top 100 de la BGG. A mí realmente yo no lo checo y me tiene sin cuidado. Ya lo he dicho en varios videos, para mí no hay esa cuestión de el mejor de algo y menos un ranking. Porque todo eso son opiniones personales y es muy subjetivo. Lo que puede ser lo mejor para el de enfrente a mí es lo peor o el más aburrido. Y realmente yo no me voy a basar en un criterio de una lista así para decir que mi juego es bueno o es malo porque está en el top 100 de la BGG. Yo sé que a lo mejor para muchos es decir, oh mira, yo tengo en mi colección tantos juegos del top 100. Sí, pero ¿te gustan? ¿Son divertidos? ¿O nada más los tienes porque son del top? Realmente a mí eso de las clasificaciones a partir de la opinión de otros me resulta repulsivo, definitivamente. Yo jamás he visto eso y no me interesa. Y en cuanto a los wargames, pues mi opinión es la misma. No sé si exista un sistema de ranqueo. No sé si los wargames de miniaturas ranqueen la BGG. Realmente nunca me he interesado en investigarlo. Pero a mí realmente no me gustan nada estos sistemas de clasificaciones. O sea, me importan un bledo pues porque jamás los he revisado y mis opiniones o mis decisiones de compra no se basan en esto. Y bueno, cumplido el tag del próximo turno. Muchas gracias a los dicharacheros por la invitación. Dense una vuelta por su canal. Hablan de cualquier cosa. Muy interesantes opiniones. Además de que ahí están mis queridos amigos Chente y Omar. Dense una vuelta por su canal. Insisto, mándenle saludos de mi parte. Y le voy a pasar el tag para no perderlo aquí a mis queridos amigos de la Lunateca que me puse a revisar y vi que no lo han contestado. Así que Carlos y toda la banda, ahí les dejo el tag del próximo turno. Pero muchas gracias y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. Si llegaste hasta aquí, lamento informarte que estás contagiado con la fiebre del plástico. Y el único tratamiento disponible es suscribiéndote a este canal y activando las notificaciones para que semana a semana recibas tus dosis en mis transmisiones en vivo y mis nuevos videos. Te invito a que me sigas en redes sociales, a que escuches mi podcast y a que cheques las distintas opciones de apoyo que hay en la descripción del video para que de esta forma yo pueda seguir generando contenidos y esparcir cada vez más esta deliciosa enfermedad por el hobby. Muchas gracias por acompañarme y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós. 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 Adiós.